Buenos días, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy venimos a pescar curvina, vamos a ver si logramos alguna. Vamos a darle. No, no. Quitan abajo Empezando el día con una currina Cuidado con la operación Cuidado con la operación Si, esto es la amarilla Esta es la segunda, se han ido varias, una goma de cocajoy Oh, esta es la corvina Oh pá, no, esto es la corvina Oh, esta es la corvina ¿Parece? ¿Parece? ¿No? parece chido 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 aquí están Ahí están porque me he agarado el machín. Estos toros dan un susto porque está con la tentación de que va a caer una buena curvina. Y te jala este torito, no hombre, se pone a temblar. Y te jala este torito. 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 La roma ¿Qué es esto? ¿Motente de la? ¿Qué es esto? ¿Motente de la? La roma ¿Qué es esto? E ir con la patarraya a a lloy la A ver, así, así, jala, jala, jala. Abre el seguro. Abre el seguro. Seguro que va a tirar bufón. Entra, darte una foto. Ahí está, en la que se ve la sorpresa, el día de hoy, una cubana. Está nervioso y no se ve como cubana. ¿Tú? Atrás. Está en agua. No se me había pegado. No se me había pegado. Ahí viene para arriba. No, no es manta. Paré, curvino. Aquí se está. Vale. Vuelve toro. Paré de toro. Ahí está, bravón. Vuelve toro. Ah, ya, 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 leo. Polosaurio. Para atrás. Una gomita. Pasca, ya, 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 ya. No, no. No, no. ¡Gracias!